Bien, seguimos en Fútbol a Fondo y como habíamos anunciado en el segmento anterior, en el anticipo, hoy tenemos con nosotros al profesor Fabián Coito a través de la línea Zoom, a quien saludamos, ya está en pantalla. Profesor, muy buenas noches, bienvenido a Fútbol a Fondo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Profesor Coito, ¿qué no se hizo bien hasta ahora, jugado la primera ventana de fecha FIFA? Bueno, seguramente que hayan cosas que de repente estaban o imaginadas o planeadas para que de repente obtuviéramos mejores resultados, creo que íbamos muy bien y yo diría que el segundo tiempo del último partido fue un momento de estos tres juegos que nos quitó la posibilidad de ese resultado positivo del último partido y bueno, y dejó esta sensación, lógicamente, porque en este tema de la eliminatoria lo más importante es la sumatoria de puntos y no pudimos lograrlo y dejó esa sensación, pero desde el punto de vista futbolístico, por supuesto que hubieron cosas de la resiliencia, de la endurance de un equipo para soportar de repente el dominio o el no estar jugando bien en un momento, pero igualmente ser un equipo duro, que no sea fácilmente vulnerable. Hablé como nos pasó en el segundo tiempo, en algunas acciones de juego que hicieron de que, bueno, que tuviéramos un resultado que no estaba dentro de lo planificado ni de lo deseado. Teniendo en cuenta la conciencia de lo que pasó después de la evaluación durante todo este periodo que ha transcurrido desde ese partido, que es el almacén de los tres encuentros, y teniendo conciencia plena ahora, como me lo expone, ¿qué no haría que hizo? No, la planificación sería la misma, porque estuvo de acuerdo a los periodos que teníamos entre partido y otro. Después de las decisiones puntualmente de partido, consideré que eran las decisiones que había que tomar durante el juego y lógicamente que visto o después de haber sucedido las cosas, creo que siempre hay situaciones que de repente pueden haber marcado el resultado y lógicamente intentaríamos no realizarlas. Pero como no se sabe qué habría pasado si hubiéramos hecho otras cosas, creo que de nada sirve imaginar otras situaciones que solamente están en la imaginación de las personas. Lo que yo digo es que hay que tener, como te decía en primera instancia, me parece a mí que en estos partidos, en este juego de eliminatorias, de sumatoria de puntos, hay que tener una fortaleza defensiva que no la tuvimos en el segundo tiempo del partido con Estados Unidos. Después durante dos partidos y medio fue un equipo duro, fuerte, con cosas en mejorar, por supuesto, desde el punto de vista futbolístico, por algo obtuvimos dos puntos de nueve. Pero yo diría que no hay que quedarse solamente con el segundo tiempo de Estados Unidos porque el equipo o el plantel, la selección, a lo largo de los tres partidos tuvo cosas interesantes en las cuales vamos a hacer hincapié, vamos a fortalecer, vamos a reforzar. Y lógicamente parte de esto que estamos hablando son de las cosas que vamos a trabajar pensando en que van a ser partidos diferentes. No hay dos partidos iguales, se va a jugar contra otros rivales, pero aparte en una situación diferente a la que fue la primera ventana. No solamente nosotros, sino que también los rivales. Así que brindar y dotar nuevamente de confianza al plantel, aprender de situaciones que nos tocó vivir y que no le supimos sacar el mejor provecho. Y bueno, preverla para la semana, la fecha FIFA próxima que tenemos por delante. Si hacemos un repaso del primer partido, salió todo bien y con las expectativas alcanzadas. Para el segundo partido quizá un poco al alcance, pero un empate de visita tampoco es malo. Y en 45 minutos el volumen de juego y el resultado marcaba parecía una paridad entre la planificación y el resultado. Coincidimos, y quizá esto es lo que buscamos de usted, Fabián, la proclamación de las decisiones, los tres cambios del primero al segundo tiempo, ¿fue lo que determinó que esto se quebrara? Pienso que no, porque si no sería achacarle las culpas a los futbolistas que entraron. Yo lo que tenía planificado es variar, reforzar desde el punto de vista de altura la fase defensiva, porque habíamos sufrido en alguna pelota quieta, porque veía que Estados Unidos intentaba pelotas cruzadas aéreas, llegaban a los costados y permanentemente ponían pelotas en el área. Darle más libertad a Najar en lo que era su participación y su llegada al ataque, tener defensas centrales un poco más en forma permanente en la parte defensiva. Y bueno, al llegar al medio tiempo, se suman dos variantes que no estaban dentro de la planificación, pero que hubo que hacerlas de acuerdo a la situación de dos futbolistas. Y ahí es lo que te podría decir, de repente, podría haber frenado ese cambio que sí tenía en mente y haberme mantenido o haber hecho solamente aquellos dos que teníamos que hacer por necesidad y por la condición física de los futbolistas. Pero te repito, lógicamente que hablamos después de ver el resultado. Yo creo que el empate de Estados Unidos nos golpeó un poco desde el punto de vista anímico, no lo esperábamos por lo que había sido el primer tiempo, pero tampoco había sucedido nada en esos tres minutos como que nos hiciera pensar de que el replanteamiento en cuanto a futbolistas y los cambios que había hecho Estados Unidos de jugadores y de sistema hubieran condicionado el juego. Y yo creo que lo sentimos un poco en la parte anímica, un poco espiritual, el empate de Estados Unidos y después también sin haber hecho mayores méritos para lograrlo. Eso se encuentra en el 2-1. Y bueno, ahí aparecieron, yo creo que algunas situaciones que generan una distorsión en el rendimiento, naturalmente en los futbolistas que están con una responsabilidad de obtener un resultado de local. Y después del punto de vista futbolístico, que en base a eso también hay que buscarle las explicaciones a los resultados. Yo creo que no tuvimos conexión con el ataque, que en el primer tiempo, por la característica de los futbolistas que teníamos, llámese Rubio Lozano, quizá no lo habíamos hecho con un gran rendimiento, pero sí lo teníamos y había un equipo bastante más conectado. No lo tuvimos en el segundo tiempo, quedamos cortados, quedaron un poco aislados nuestros delanteros. Estados Unidos recuperó con más facilidad el balón, nos salió en transiciones defensa-ataque muy peligrosas, que no las habían tenido en el primer tiempo, porque habíamos culminado casi siempre las situaciones de ataque y no le habíamos permitido esa transición. Y ahí comenzamos a sufrir. Y después yo creo que el partido, aún así, estábamos en partido hasta esos minutos finales donde, bueno, me parece, y repito, que equivocadamente como que claudicamos en algún esfuerzo y le permitimos a Estados Unidos sacar una diferencia grande cuando todavía estábamos en partido, porque estábamos solamente un gol atrás. Fabián, ese término de claudicar está asociado a lo emocional y a lo físico, seguramente. Pero yo quiero completar el conjunto del análisis, porque yo entendí la planificación anunciada por usted, en el sentido que nueve cambios, que nos pareció bastante, una cifra bastante grande de un partido a otro. Ustedes han explicado las inconveniencias del viaje y la saturación de pocas horas de descanso y todo eso. Pero habiendo cumplido con la norma o la cuota de futbolistas descansados para el partido contra El Salvador, para llevarlos un poco más frescos al partido contra Estados Unidos, esa caída, ese declive, esa claudicación, haber claudicado, está más en lo emocional que en lo físico, porque el Choco y Jonathan no entendimos si fue por un sobreesfuerzo, habiendo jugado pocos minutos entre El Salvador y Estados Unidos. Repito, fueron dos variantes por razones físicas y, bueno, por apariciones de dolores que impedían continuar con los futbolistas en campo porque podía sobrevenir una lesión. El otro cambio, el de José en lugar de Carlos, sí, fue un punto de vista táctico, era lo que yo había ya, iba pensando a lo largo del primer tiempo como variante para el inicio del segundo y esa claudicación o esa situación que vivimos en los últimos minutos y es un poco una combinación del agotamiento o del cansancio, del ritmo del partido y también un poco de la parte emocional, de lo que estaba en juego. Pero yo no digo que hayamos quedado por eso impedidos de hacer un esfuerzo, sino que creo que algunos errores sobrevinieron por situaciones de esas, como también ellos los tenían y no los supimos aprovechar. Yo no digo que nosotros nos cansamos y ellos no, ellos también, ellos recurrieron al FAU permanentemente y nosotros de repente podríamos haber recurrido a algún FAU táctico que está dentro de lo que es el juego, la recuperación de balón, un equipo que marca comete full y de repente en algunas situaciones no los cometimos, no los hicimos que desde el punto de vista estratégico pueden ser una solución a la situación de juego y tuvimos que tener recorridos y permitirle a Estados Unidos que generaran situaciones que de repente en el primer tiempo no podían por cómo se estaba dando el primer tiempo. Y en el segundo, bueno, por eso que dijimos, vinieron golpes, tuvimos que hacer tres cambios en forma obligada porque David también, David Flores, también acusó un golpe desde el primer tiempo que no le impedía arrancar el segundo, pero durante el segundo tiempo recrudeció y también el doctor me dijo que ya estaba con un golpe que le impedía estar en forma normal y recurrimos también a un tercer cambio de cinco cambios, tuvimos que hacer tres cambios en forma obligatoria, por lo tanto también condiciona un poco lo que es el armado también del equipo. Fabián, entiendo, el segundo tiempo, y esto nos está llevando este diálogo más sobre el último partido y las consecuencias o las circunstancias y decisiones, pero ya que entramos en el detalle, también reparar en algunas imágenes que pudimos ver después del partido, porque hay que sacar valoraciones reviendo, releyendo o revisando el partido. Andy muy bien con la pelota en el segundo tiempo, un poquito más con esa libertad que anunciaba, pero para atrás había poco recorrido de reversa y luego no sé si Kervin también hacía más o menos vigilancia de ser el segundo medio con David, que estaba quizá lastimado en algún momento del partido. ¿Eso es una observación que coincide con la realidad desde tu punto de vista? Bueno, repito que las transiciones de defensa-ataque de Estados Unidos, bueno, el primer gol es una muestra, lo hace el lateral izquierdo, y si tú ves la imagen a la velocidad a la que él pasa de la defensa al ataque y con la cual aparece en el ataque, habla de la capacidad física de un futbolista que juega en la Premier, ¿no? No es un invento ni es nada raro. Después, bueno, eso de Kervin, no, yo creo que Kervin hizo un gran esfuerzo, hizo un buen partido, son sus primeros partidos internacionales, su primera eliminatoria, hay mucha cosa en juego, hay grandes responsabilidades, hay un nerviosismo importante para aquellos futbolistas que están viviendo sus primeras experiencias, y yo creo que el rendimiento a lo largo de los tres partidos, dos desde el inicio, y el rato que estuvo con el Salvador, fue más que satisfactorio. Sí, no me refiero al plano individual, porque él realmente ha hecho un gran aporte en el equipo, me refería yo a ciertos momentos en el que se iba, y bueno, en Canadá, incluso hace la pared casi dentro del área, con Andy Nahar, ¿no? Un lateral y un volante central estando en situación de ataque prácticamente en la última línea. Sí, bueno, es lo que te comentaba, nos faltó el nexo entre defensa y ataque, y obligó, o entre mediocampo y ataque, y obligó a algunos desplazamientos, y bueno, lógicamente que viene una pérdida de ubicación, o pérdida de la posición, lo cual hace de repente, si el rival las explota y sale a velocidad, y no permite el regreso y el reordenamiento, que ahí podríamos haber cortado con algún foul táctico, nunca digo un foul de golpe, ni salir a golpear al rival, haber podido rearmar, porque es parte del juego, de ese desorden, de ese caos en el que entra el juego en determinado momento del partido, producto de todo, porque aparte el futbolista es un ser que está pensando y está tomando decisiones, y los entrenadores damos cierta orientación, cierta pauta, alineamos que esas decisiones estén relativamente relacionadas, pero en definitiva también, la capacidad y la calidad de los futbolistas hace que ellos comiencen a tomar decisiones, y que no todo esté digitado de parte de antemano, o de parte del entrenador, y bueno, y en esas decisiones están los aciertos y también a veces están ciertas decisiones que pueden ser aprovechadas por el equipo rival. Yo creo que todo eso de lo que estamos hablando, del aislado que quedaron nuestros delanteros, de la mala forma en que comenzamos a hacerle llegar el balón, que en los dos partidos anteriores no lo habíamos acusado tanto, producto de distintas situaciones, de la presencia de algunos futbolistas, de la oposición del equipo rival, etcétera, ahí lo sufrimos, nos quedaron aislados los delanteros, no tuvimos llegada, el equipo rival comenzó a recuperar el balón mucho más lejos de su arco, mucho antes, nos agarró en cierta manera desordenados porque queríamos atacar y no lo logramos, y empezaron a sacar ventajas, y bueno, y todos los goles prácticamente, a no ser el segundo gol, son de transiciones, defensa, ataque, producto de pérdidas del balón en salidas, en ataque, y regresos más lentos que lo que era el ataque del rival. Fabián, como esto es muy emocional y racional al mismo tiempo, pero hay un momento de crispación producto de los resultados que generan un poco el ambiente, basado en eso, el ánimo se ha roto, sobre todo en las horas posteriores al partido número tres, el que se pierde, para restituir esto, ¿cuál es la base? ¿Cómo alcanzar nuevamente, nutrir esa valoración para confiar en el camino, en el trayecto? Primero, tener muy claro cómo era el camino, el camino estaba muy claro, que iba a ser difícil, que iba a ser duro, que podían aparecer situaciones de este tipo, por lo tanto, no sorprende por la paridad que va a tener este recorrido eliminatorio a lo largo de los 14 partidos. Por lo tanto, saber qué podía llegar a suceder. Segundo, creer en los futbolistas, creer en el trabajo, creer en la selección, creer en ese trabajar, aprovechar los partidos para corregir ciertos errores, para volver a planificar partidos de acuerdo a lo que hemos hecho hasta ahora, devolverle la confianza al jugador, que también, lógicamente, no lo comparto en absoluto, esa reacción que tuvo la gente con los futbolistas ni con la selección, porque me parece que no se justifica de ninguna manera, nadie tiene derecho a golpear ni a lanzar objetos, es como que yo esté en desacuerdo contigo y vaya y te rompa el auto. Yo eso no lo entiendo, me parece que es de otra época, ya no es del fútbol actual, ni de la forma de relacionarse, ni de convivir, es restablecerle la confianza a los futbolistas que ya la habíamos vivido. Cuando jugamos contra Chile acá, también en el primer tiempo, aplaudían y gritaban por Chile parte de la tribuna, pero eso lo tenemos muy claro. Yo, el único secreto en el que creo es en el trabajo, confiar en los futbolistas, restablecerle la confianza, demostrarles que creo, que creemos, estoy seguro que la gente cree en ellos y que son capaces. Y todo eso en base al trabajo, a la planificación, a la estrategia, a aprovechar y aprender de los errores cometidos y seguir creciendo. El que crea que este camino para Honduras era fácil, equivocado o no analiza el fútbol, porque indudablemente que si uno se pone a analizar sabe de las dificultades con las cuales vamos a pasar en este camino y en el recorrido hacia el objetivo que todos perseguimos. O sea que no nos podemos apartar, tenemos que estar claros, tenemos que estar seguros de lo que queremos y fundamentalmente confiar en nuestros futbolistas, que podrán, como en cada situación, criticar a los que no están o criticarme a mí en las decisiones y pedir por los que no están. Pero no creo que haya futbolistas hondureños en el mundo que puedan cambiar por sí solos ciertas situaciones. Podrán haber ciertos matices, pero indudablemente que esto tiene que ser un rendimiento de equipo. Acá no hay nadie de punto de vista individual que pueda solo llevar a la selección. Esto es un trabajo de equipo donde vamos a necesitar del mejor momento de cada uno a lo largo de esta eliminatoria y bueno, y comenzar a obtener resultados. Que en definitiva el objetivo de ir al Mundial no se logra con jugar lindos sino con ganar partidos y sumar puntos y al final del camino estar dentro de esos cupos que permiten clasificar el Mundial. Antes de cortar mi participación y darle oportunidad a mis compañeros, Fabián, ¿cómo fueron esos la despedida con el grupo tras el tercer partido? Porque muchos vuelven a su... Bueno, todos vuelven a sus equipos, unos en viajes largos. ¿Cuál ha sido el mensaje a ellos? El mensaje es de esperanza de que creemos en ellos. El mensaje nunca se terminó porque hemos mantenido el contacto, el vínculo, inmediatamente los retomamos mandando imágenes del partido, cosas que debemos corregir, alentándolos en su regreso a su club para que mantengan un buen estado de forma para regresar a la selección. La selección no entrena jugadores. La selección los recibe el lunes y juegan el miércoles. No hay posibilidades de entrenarlos. Hay posibilidades de juntarlos, de alinearnos, de mentalizarnos, de estimularnos, de ponernos en sitio de qué es por lo que estamos jugando, pasar la planificación y la estrategia que vamos a llevar al campo e intentar impactar en dos entrenamientos o tres máximos para cada partido. O sea, ya después para los partidos segundo y tercero hay un solo entrenamiento. Por eso es tan importante la continuidad del grupo más allá de lógicamente que en cada situación siempre pueden llegar a aparecer futbolistas que pueden reforzar y pueden darle consistencia al grupo y eso también es una forma de darles confianza y que creemos en los futbolistas. Muy bien. Fabián, muy agradecidos por participarnos del tiempo. Nos permites una pausa comercial y regresamos para seguir hablando contigo sobre otros matices de nuestros compañeros aquí en el staff que también quieren participar. Muy bien, con mucho gusto. Agradecidos con el tiempo. Carlos.